Entramos en uno de los rincones más desconocidos del colegio de la princesa Leonor. La llegada de la princesa Leonor a Lugatlantic College de Gales el pasado mes de agosto provocó una enorme revolución. A pesar de sus años de historia, el hecho de que miembros de diferentes casas reales le hayan elegido para seguir con su formación ha levantado una enorme expectación a nivel internacional, y es que ahora muchos jóvenes quieren seguir sus pasos. Desde que se mudara a Reino Unido, el día a día de la princesa Leonor está envuelto en un hermetismo absoluto. Lo único que nos permite conocer un poco más de esa rutina es gracias al perfil de Instagram oficial del internado. Esta semana, nos han abierto las puertas de uno de los rincones secretos de este imponente castillo. En uno de los últimos post, una alumna posa con suma ilusión desde la estación de vigilancia costera que se encuentra en el paseo marítimo del centro educativo. Se trata de una caseta con imponentes ventanales con vistas al mar, y todo lo necesario para realizar su labor extracurricular de la mejor manera. Una organización voluntaria que brinda un apoyo vital cuando las personas tienen problemas en el mar, dictan en el texto que han publicado en redes sociales. Tal y como anuncian, esta alumna está aprendiendo habilidades náuticas, además de transmitir a los barcos locales información vital para que la navegación siga su curso de una forma óptima. Desconocemos cuál es la actividad extracurricular por la que se decantó Leonor pero no sería de extrañar que se hubiera decantado por esta opción tan ligada a su familia paterna. Según informa el UU que el programa incluye cuatro disciplinas, medioambiental, global, justicia social y exterior. Diferentes opciones que permiten a los estudiantes involucrarse en el descubrimiento, determinar sus propios caminos, enfrentarse a los riesgos y superar la posibilidad del fracaso para conocer sus propias fortalezas y debilidades. Diferentes opciones que permiten a los estudiantes involucrarse en los estudiantes involucrarse en el descubrimiento, Diferentes opciones que permiten a los estudiantes involucrarse en el descubrimiento, Diferentes opciones que permiten a los estudiantes involucrarse en el descubrimiento,